Fue socializado oficialmente el Festival Interbarrios de la Canción en Tuluá. A este evento se hicieron presentes medios de comunicación y líderes comunales de la Villa de Céspedes. La séptima versión del Festival Interbarrios de la Canción promete ser un gran evento cazatalentos en el corazón del Pache. El 26 de julio estaremos aquí en la 14 también porque todos los eventos del festival se van a escenificar acá en el Centro Comercial La 14. Entonces el 26 de julio a las 9 en punto de la mañana están citados todos los inscritos y los que aún no se han inscrito pueden hacerlo hasta el 26 a las 9 en punto de la mañana para hacer la eliminatoria en privado. Y de ahí salen los grandes intérpretes que estarán participando en la primera gala, segunda semifinal de gala y la gran finalísima el 18 de agosto. La presentación del festival se socializó con la presencia de líderes comunales, patrocinadores y medios de comunicación. Los que deseen participar en el festival y que todavía no lo han hecho, repito, pueden hacerlo a través de la página festivalinterbarrios.gmail.com También pueden hacerlo a través de línea telefónica al 310-475-4929 donde les estaremos también dando toda la información y automáticamente si ustedes llaman a ese número pues lógicamente vamos a inscribirlos también telefónicamente y el 26 llegan aquí y aquí se llena la hoja de inscripción y no hay ningún problema. Se premiarán las mejores voces en este festival. El primer puesto del festival se va a llevar la suma de un millón de pesos en efectivo, el trofeo, mención de honor, igualmente el ganador recibirá el beneficio de grabar una canción inédita profesional, en un estudio profesional, aparte de estos regalos del comercio. Para el segundo lugar también tendremos regalos del comercio, 700 mil pesos en efectivo, mención de honor, trofeo y mucho despliegue publicitario. Y para el tercer lugar la suma de 300 mil pesos en efectivo, trofeo y mención. Y quiero también decirles a todos ustedes que el ganador absoluto o la ganadora del festival se va preparando también porque automáticamente quedará como anfitrión de lo que va a ser el primer festival nacional de intérpretes en la ciudad de Tuluá. Así que a prepararse muy bien porque ese es otro de los grandes premios que tiene el concurso. ¡Gracias!